hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre como ya me habéis dicho muchos de ustedes os agradezco de corazón aquí zamascaba tragedia que es lo que pasa con los hirgueritos? pues mirad a ver lo que enfoca aquí quedan mucho menos de lo que veis por aquí estos son y aquí lo que queda son algunas crías de mayo que lo que pero aquí lo que son parvas que es lo que ha pasado por aquí aquí por las noches estaba escuchando yo un búho, no era un búho, un búho uno de los grandes sino un bochuelo no sé cómo se llamarán otros por ahí y mirad que es localizado por aquí he contado lo veis he contado y me faltan aquí dos, me faltan dos la lutina blanca la ha trincado y otro más y está más con la tragedia que es lo que pasa ya aprovechando que es lo que tengo aquí, mirad por qué, por qué ha pasado esto estamos moviendo este del aviario nuevo ya, la estructura del aviario nuevo lo veis por aquí que está ya fijado la pared todo esto queda dentro del aviario como vemos por aquí de aquí esta puerta va afuera, todas estas son las ventanas nuevas que van tres ventanas, va una aquí una aquí, otra ahí, en el centro y otra ahí al final y todos estos cerrados se han pasado y que están aquí ya y en el otro lado del aviario, como yo como siempre digo que lo que pasa es que se me ha cogido el toro y vamos tirando y voy a ponerle provisionalmente un toro de medida de emergencia y poner todos los comederos y cosas donde recogerse en harto, debajo dentro del toro este ¿a qué? a que no lo pueda coger espero que no se cojan más pero os han comido dos parvas, dos parvas, no hay una lechuda de cucha por la noche por ahí, si lo escucho de grabar para que ustedes veáis he tenido canarios sueltos aquí, no ha pasado nada, me habéis avisado a Juan que lo sé por whatsapp, que os lo agradezco de corazón pero bueno, se han marcado aquí la tragedia y ya está, ¿qué le vamos a hacer? esperemos que no pasen más porque yo aquí considero que están muy muy bien, muy 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 bien la verdad pero que pasa que tienen que estar más seguros y me faltan, ¿eh? y me faltan faltan unos pocos más pues en fin, señores se me han muerto unos poquitos de... se me han muerto, no, de la comida, la verdad ¿por qué? porque ya llega esta época pues no encuentro como me dijeron por el whatsapp, de aquí te mando un abrazo no me acuerdo cuál era tu nombre pero dijiste, dijiste Juan, cuida con las rapaces que ahora cuando pasa un poquito tienen que comer efectivamente, aquí no está tan tranquilo es faltando y aquí avanzando la vida de nuevo que mira cómo va quedando aquí buena sordadura ahí buenos hierros, todo bien cogido que vamos a meter la chapa dentro de poco luz de esto y vamos a prepararlo y cuando esté empezamos a meter las aulas ya que vamos a hacer el montaje del aviario en breve ¿lo veis? por aquí queda igual, ¿lo veis? para que no se coja nada esta noche yo por aquí lo cerraré ¿lo cogeré con precio con algo ahí? porque aquí sí hay animales nocturnos y es un búho, a ver si lo puedo grabar y como siempre aquí demuestro lo bueno y lo malo me ha pasado esto malo espero que os guste hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo y si tenéis alguna gana comentar lo que sea por favor ponedlo por aquí ¿vale? que yo a fuerza de errores también aprendo hasta otra hasta otra